Los fiscales y procuradores de todo el país con una gran preocupación se mostró un documento en el que están requiriendo que se ponga el acento en el tema narcotráfico, específicamente el Rosario, ¿no? Sí, conforme un poco lo que se venía dando a conocer en los medios, se comunicaron conmigo y yo les trasladé todas las inquietudes que están relacionadas con la seguridad en general y en particular con situaciones que se dan en relación al narcotráfico. Así que se elaboró un documento con esta idea de tratar de colaborar, de poner en énfasis todo lo que se puede hacer para ayudar a los poderes ejecutivos, provincial, municipal y nacional, y diseñar una política en términos de seguridad que pueda ser útil y servir para empezar a revertir la situación tan crítica que se vive en la provincia en general, pero particularmente en la ciudad de Rosario donde todos vemos que día a día el delito va tomando un carín bastante más grave y con distintas modalidades que hasta hace un tiempo no eran conocidas, ¿verdad? Hay que hacer algunas distinciones, Baclini, porque generalmente la gente dice que la justicia es lenta, pero claro, la justicia llega cuando se cometió el delito, antes no se puede. No tenemos delitos de autor, sino de acto, entonces siempre va atrás del acto, de lo que ocurre. Y otra cuestión es que esto corresponde al fuero federal, aquí solamente se pueden juzgar delitos comunes. Claro, claro, muy buena la apreciación que estás dando. Hay que distinguir entre lo que es lo preventivo, que es materia de actuación de la policía, para lo cual se tiene que diseñar un plan, un programa, que es un poco también lo que estamos reclamando, que se sepa bien cómo va a actuar la policía en el sentido preventivo. Fundamentalmente aquí la policía provincial, pero también es necesaria la articulación con las fuerzas federales. Y por otro lado, cuando se comete el delito, la intervención que tiene que tener la justicia provincial en nuestro caso y en todo lo que hace el narcotráfico la justicia federal. Hoy nos encontramos con una situación paradójica donde la justicia provincial termina encarcelando por delitos comunes a muchas personas que tienen vinculación con organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y que si en una visión puntual y aguda se podría determinar que en una identificación de situaciones de narcotráfico o microtráfico de droga como las que tenemos aquí podrían estar ya detenidas por el fuero federal. Pero bueno, todo esto nos demanda un replanteo de la situación en general de lo que es la persecución penal en general, de todo el funcionamiento del sistema penal en general en la provincia. Otra aclaración que vale hacer, digo porque muchas veces se dice hay puerta giratoria. Lo que ocurre cuando un juez da la posibilidad a un preso de salir es porque ya cumplió cierta cantidad de pena. Y además está eso en la ley, no es que el juez se lo inventó. Y otra cuestión es que tiene que ver con el servicio penitenciario que tampoco lo maneja la justicia sino la agencia ejecutiva. ¿Cuál es el pedido que hacen ustedes teniendo en cuenta que muchas veces caen presos pero se sigue trabajando desde la cárcel? Claro, lo primero que hay que marcar es que esto de la puerta giratoria no es algo que en la provincia de Santa Fe sea real o tan real porque desde que empezó el nuevo sistema procesal penal había 4.400 presos y hoy, nueve años después, hay casi el doble. Entonces esto también es una alerta. Las cárceles en la provincia ya están generando situaciones de abarrotamiento. Entonces hay que empezar a pensar de que se encarcelan personas pero esto no tiene una incidencia directa en términos de seguridad. Es decir, hay que pensar de que en esta forma que estamos trabajando si no se toman medidas de acción integral y más multiagenciales en relación al delito, no es que se va a solucionar el problema. Aquí hay que pensar el delito desde otros fenómenos más allá de que el sistema penal obviamente tiene que seguir imprimiendo. Y por otro lado, en esta cantidad de personas que fueron encarceladas y que van siendo encarceladas, muchas de ellas integrantes de las organizaciones criminales que manejan gran parte del delito en la ciudad, la paradoja que hoy se viene dando es que desde el servicio penitenciario siguen actuando y cometiendo delitos a través del uso de la telefonía celular en función de la cual se conectan con el exterior, con el resto de la banda y idean, diseñan e instigan la comisión de delitos que son ejecutados. Estos delitos van desde los delitos más graves como puede ser un homicidio hasta una modalidad delictiva hoy que aparece como un nuevo fraccionamiento que van teniendo ya estas bandas que no solamente se dedican a narcotráfico sino que han diversificado su acción delictiva y empiezan con las extorsiones a personas individuales y también a comerciantes. Entonces, también esto amerita que tengamos que ver un replanteo del funcionamiento del servicio penitenciario para adecuarlo a lo que es la realidad actual que tiene la provincia de Santa Fe y diseñar también una política penitenciaria que se inserte adecuadamente en cuáles son las necesidades que tenemos porque si seguimos por este camino, evidentemente todas las instituciones se van a ir progresivamente y paulatinamente degradando y esto es algo que hay que revertir urgente. Una más, Baclini. La ley de ejecución penal, la 24.660, dice taxativamente que no se puede tener celulares en las celdas. ¿Hay respuesta para que no se cumpla con esa ley? Y bueno, este es el fuerte reclamo del artículo 160 de la ley 24.660 que ha sido reformada e incorporó la prohibición del uso de telefonía celular en las cárceles. Hoy no se está cumpliendo en la provincia de Santa Fe. No se está cumpliendo tanto en lo que es el control de los teléfonos que uno piensa que ingresan a través de las visitas, pero puede haber otros mecanismos de ingreso. Esto es lo primero que hay que verificar. Pero bueno, también teniendo en cuenta que estos controles se vulneran, hay que verificar una política más adecuada colocando inhibidores. Y este mismo artículo 160 de la ley también establece que deben colocarse inhibidores de señales en las cárceles para evitar justamente el contacto sin control de los detenidos con el mundo exterior. Esto hay que regularlo adecuadamente, no es que no tenga el reo que comunicarse, pero tiene que comunicarse en la medida que pueda existir un control. Hoy, con la dinámica que tenemos en la provincia de Santa Fe, la verdad es que no podemos entender que se sigan orquestando delitos desde las cárceles.